¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a continuar con nuestra trampa de experiencia y sacando más experiencia obviamente Para llegar ya a 30 y tener la posibilidad de encantar un libro en nivel 30 Estaba pensando, no sé, tal vez este un poco ya metido mucho en el tema de la experiencia Cagar un hoyito por acá abajo y tal vez poner unas compuertas para que me llegue toda la experiencia No lo sé la verdad, no sé si sea lo correcto Porque aún no me llega toda la experiencia, fíjense que aquí no me llega, o sea Hay experiencia que se está perdiendo ahí, no sé por qué se está perdiendo la verdad Porque debería de llegarme, debería de entrar hacia mí, o sea, debería de entrar a mi cuerpito, ¿no? Pero no lo está haciendo, entonces... Por momentos sí, por momentos tengo buena experiencia que me está entrando Por momentos tengo buena experiencia Pero por ejemplo ahora he matado a varios y no me ha entrado la experiencia Ahí me entró 7 Ahí me entró 8, bueno Pero creo que no me está entrando toda la experiencia que estoy sacando No sé por qué tengo ese pequeño presentimiento Fíjense que quedan un montón de bolitas volando ahí Sale 3, 3, 3, 3, 3 y la... 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 como que entran y salen, ¿no? O sea... No lo sé Primero es que me pasa que... que se demoran en salir La verdad, no... generalmente salen inmediatamente Yo no entiendo por qué no me llega la experiencia Me sigo preguntando esa pregunta, o sea... lo sigo haciendo Es como por qué no me llega la experiencia Veámonos desde la parte de la despertividad de afuera Fíjense que entra y sale, o sea... Que estoy entrando y saliendo con la experiencia, o sea... Es algo muy raro Muy muy raro Por lo menos de mi opinión Fíjense que soltó una armadura Ya tengo experiencia en nivel 30 Y creo que ya aquí no voy a ganar más experiencia Así que... Voy yendo yo, creo Ya no vale la pena quedarse, supongo Que yo sepa 30 es el nivel más alto de experiencia Así que no... No me entra más experiencia No me entra más experiencia Sí, 30 es el nivel más alto de experiencia Ya no vale la pena quedarse Entonces este va a ser mi primer libro encantado nivel 30 Y la verdad que viene a ser bien curioso Fíjense toda la cantidad de monstruos que tengo allá igual Viene a ser bien curioso Fíjense que acá se ha llenado de... De celeguitos Eh... O... Más... Más mil... Como yo les digo Voy a... Volver a llenar todo esto Aunque debería poder cortarlos Pero parece que acá no se puede Así que bueno Y voy a poner la papa arriba a coser Que creo que la había puesto acá O acá O acá O acá O acá Ahí está O acá O acá Entonces Me entró más experiencia Pero me voy a ir por el libro de 30 Creo Vamos a ver que sale Impol... Plosión Nivel 5 4 Vitrone Eso es raro, ¿no? No sé si ponérselo a eso O ponérselo a esto No voy a tener Nivel de magia Así que voy a tener que guardarlo Pero Ahí sí me queda un poco la duda Ahí me queda la duda De a dónde ir O sea Qué recurrir La verdad No sé Es un poco raro Me quedo pensando porque No sé qué hacer No sé a qué vale la implosión Es como me quedé sin comida Tengo que obviamente Nuevamente Cosechar todo Tengo harta papa Igual Lo voy a dejar esto guardado Yo por lo menos sé que Tengo la armadura bien quebrada Así que probablemente voy a sacar Lo que esté más quebrado aún Tengo eso y acá tengo unas botas Leather Son de iron Esos son de iron No sé si diamante No tengo casco Voy a seguir buscando experiencia La verdad Voy a seguir buscando experiencia Lo otro es un nido de monstruos En serio Es demasiado No sé si ponerme la verdad Ya Esto es como raro La experiencia como que entra muy raro Me parece raro O sea Como que me da risa un poco Porque no entra del 100% No sé Probablemente Rápidamente Voy a llegar a A 30% No sé Debo estar atento A mi armadura Que si ya se me está a punto de romper Estoy perdiendo Demasiada experiencia O sea En serio Creo que la cantidad de experiencia Que estoy perdiendo Es brutal Es brutal Y no sé Por qué motivo Por arriba No creo que O sea Por arriba Yo no creo Que ellos puedan pasar Oh ¿Cómo entró? Saltó Saltó de una forma Que en Mortal Kombat Chicos Fíjense Toda la experiencia Que estoy perdiendo Estoy perdiendo Que alguien me explique Por favor Que está pasando Con Manker ¿Por qué perdería Tanta experiencia? ¿Por qué perdería Tanta experiencia? Estoy en el peor sitio De la puta vida Ojo Tengo bloques Por favor Saca los bloques Estoy en el peor sitio De la puta vida Yo no tengo armadura Así que voy a usar Esta armadura Estoy un poco Con rabia ¿Por qué? En serio ¿Cómo puedo perder Tanta experiencia? O sea Estoy perdiendo Demasiada experiencia ¿Por qué? No sé Es como que rebota La experiencia Lo he dicho Creo que Ya un millón de veces Pero Si alguien me puede Escribir Y decir ¿Qué está pasando Con eso? O sea Me cambiaría La vida ¿Por qué pasaría Eso? ¿Por qué pasaría Que estoy perdiendo Tanta experiencia? Ya debería estar Nivel 8 O 10 De experiencia Con toda esa experiencia Que está botada El suelo Yo no sé ¿Qué pasa si rompo acá? ¿Los tipos van a poder entrar? Sí Van a poder entrar Si van a poder entrar Yo voy a morir Probablemente Y esa fue la peor Puta idea Que pudo haber puesto En mi vida Y uno pierde Muchísima experiencia No sé No sé La verdad Ya no sé Ya no sé Qué pensar O sea Es como Es como No sé Qué pensar ¿Por qué perdería Tanto? O sea ¿Por qué perdería Tanta experiencia? Está claro Que no tengo Una armadura Pero Me van a matar Supongo Me cagaron La vida Estos tipos En todo sentido O sea Yo me cagué La vida Mejor dicho Porque Ya Entraron Completamente A mi base Y voy a tener Que empezar De nuevo A construirla Y eso Va a requerir Va a requerir Va a tomar Tiempo Voy a tener Que hacer Algo De copia Probablemente No sé Si tomé Tanto Pero Si me va A hinchar Las pelotas Parece Tengo El copper La verdad Parece Tengo comida Acá No sé No sé Por qué Pero Está pasando Eso Voy a necesitar Una pica Probablemente Piedra No necesito Algo mejor Que eso Este es Super necesario La verdad Si voy Sin nada De eso Me van a matar Y me van a matar Y me van a matar Así que nada Vamos a hacer Este episodio Un poco más largo De lo común Por abrir Un bloque Más O sea Por abrir Un puto bloque Más Deje La gran Cagada Con todo Entonces Ahora Que pasa Que estos tipos Trepan Obviamente Obviamente Trepan Obviamente Porque ya Pueden trepar O sea Pueden pasar Por donde Yo pasaba Y Se creen Los putazos Porque Como pueden Pasar Me quieren matar Que es lo normal Pero ese tipo Tiene una espada No sé Que mierda Tiene algo Pero bueno Ya lo arreglé Así que ya No tengo problema Pero igual Me sigo preguntando Porque la experiencia Se pierde Aún no tengo Una posible Respuesta A esto Quiero probar Que es lo que pasaría Si Mato Y tengo abierto El otro lado No sé Que podría pasar La verdad Así que nada Chicos Eso se va a hacer Por el día Hoy Yo creo Y ya Los veo En un próximo episodio Cuídense Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y si creen Que el canal Es bueno Compártanlo Chicos Me va a hacer Muy bien La verdad Les voy a agradecer Mucho su ayuda Y Eso ya saben Comenten Dejen su opinión Es importante Que dejen su opinión De que me digan Que piensan del canal O que no piensan de él O Que les gustaría ver O que no les gustaría ver Ambas cosas Y eso chicos Ya los veo Próximamente En un próximo episodio De 7 días para morir